Música Todo está listo para que por cuarto año consecutivo el Cristo Negro de Esquipulas del siglo XVI participe en la procesión del silencio de Morelia este Viernes Santo Se prevé que un centenar de encapuchados de esta iglesia carguen al Cristo y una cruz como una forma de pagar mandas y penitencias El Cristo es de pasta de caña es un material que no se apolilla, no se afecta por la humedad ni nada su peluca se le peina, se le arregla, se limpia su corona y todo El Cristo fue bajado desde el altar donde se encuentra en la iglesia de la Merced la noche de ayer miércoles, luego se hicieron labores de limpieza de la imagen Primero se limpia con algodón para quitarle todo el polvo luego se le pone con un aceite especial y algodón para quitarle todo el polvo y que agarre ese brillo que tiene el Señor Los fieles que cargarán la imagen del Cristo Negro portarán una túnica dorada una capa negra y una capucha para guardar el anonimato como una muestra de igualdad Más que nada que Cristo está en cada uno de nosotros entonces el Cristo no puede tener un color Él bien nos dijo que en el mandamiento que nos amemos tanto como Él nos amó y nuestros hermanos pues hay veces que son negros, amarillos, blancos, de todos colores A las 4 de la tarde de este viernes el Cristo Negro saldrá de su recinto rumbo al Santoro de Guadalupe donde iniciará la procesión del silencio alrededor de las 19.30 horas Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV